A partir de este mes, Estados Unidos suspendería temporalmente el Programa de Orientación Legal para Inmigrantes Detenidos en Estados Unidos, así lo informó un diario estadounidense. La determinación vendría a afectar a miles de inmigrantes en al menos 12 estados. El Programa de Orientación Legal se puso en marcha en 2003 y fue gestionado por 18 organizaciones sin fines de lucro. La iniciativa apoya a inmigrantes detenidos que enfrentan la posibilidad de ser deportados. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración se dispone a evaluar la eficacia del programa. La medida podría afectar a unos 53 mil personas en dos estados. También se valorará el Programa HelpStake de Vera, que ofrece ayuda a inmigrantes no detenidos que enfrentan procedimientos de deportación en Cortés de Chicago, Miami, Nueva York, Los Ángeles y San Antonio, según lo detalla un diario estadounidense. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece un mapa con una lista de organizaciones y abogados que trabajan de forma gratuita para ayudar a inmigrantes. Allí también pueden encontrar servicios de derivación sin costo que pueden ayudarte a localizar un abogado que te asista. Además, pueden solicitar asistencia al consulado de cada país en Estados Unidos. El Departamento de Estado ofrece una lista alfabética de los consulados extranjeros, sus datos de contacto actualizada en 2016. También hay un directorio de embajadas de países latinoamericanos en Washington. Además, si una persona corre riesgo de ser detenida o deportada, debería llevar la información mencionada consigo en todo momento. De este modo, se aseguraría de tener contactos útiles a manos en caso de ser trasladada a un centro de atención aislado. Para TNN, Gualdivision les informó Janet Flores.